La sostenibilidad está en el ADN de Navigate. Es nuestro modelo de negocio. Cuando enfrentamos desafíos globales como este, miramos a la naturaleza para obtener respuestas y a la ciencia para encontrar soluciones. Hoy, impulsamos el cambio de lo fósil a lo forestal. La economía no puede parar y el packaging es un elemento esencial. Envolvemos, ensacamos, usamos cajas y lo tiramos fuera. Los consumidores están dando la espalda al plástico de un solo uso y eligiendo alternativas sostenibles como el papel. Es hora de que The Navigator Company cree una nueva marca de papel kraft ecológica. Una fuerza que acelere este cambio de lo fósil a lo forestal. Con G-Craft. G-Craft es nuestro compromiso para un mundo mejor y más sostenible. Es el cambio y crecimiento. La G es nuestra garantía de performance y resultados. Y, por supuesto, G de Globulus, el árbol que es el alma de nuestro negocio. El plástico se tiene que marchar. Rápido. Juntos, afrontemos este desafío con G-Craft. ¿Cómo podemos ayudar a restaurar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza? Haciendo lo que hacemos mejor. Cambiar el mundo. No, 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 no Gracias.